Hace dos días cayó un meteorito en los Estados Unidos, que ocasionó un pequeño sismo de dos grados. Esto en realidad se trata de un ataque extraterrestre, porque los alienígenas tienen una máquina que dispara meteoritos. Esta poderosa arma pertenece a los draconianos. Ellos ya han decidido eliminar a la raza humana, pues aunque las personas eran su granja, ya no les son útiles. Por lo que muy pronto comenzará un ataque masivo de rocas de fuego, que vendrán a la tierra en unos cuantos meses. Serán aproximadamente 10.000 meteoritos. Esto pasará cuando la humanidad menos lo espere. Ni siquiera los gobiernos, ni la NASA lo sabrá. Aunque tengan búnkers y bases subterráneas, no habrá tiempo de entrar en ellos, porque estos vendrán a una velocidad supersónica. Pero por si acaso hay sobrevivientes, los dracos enviarán a su gente reptiliana al mundo, los cuales llegarán en naves espaciales para combatir al ejército sobreviviente. Se librará una batalla bastante devastadora en la tierra. Aunque los soldados americanos hacen buenos ataques en contra de los reptiles, al final los soldados humanos son derrotados, pues los dracos los atacan con todo su armamento, además de que usan sus poderes psíquicos, pues estos seres lanzan rayos de poder energético por la boca, la combinación perfecta para vencer a los militares. Al final, la raza humana fue exterminada. Los dracos se retiran y regresan a su planeta, y entonces en el planeta Tierra ya no existe la maldad ni la violencia. Han pasado 20.500 años desde la guerra. El planeta se ha recuperado de todos los daños materiales que tenía. Su fauna se ha restablecido. El planeta Tierra parece ahora un paraíso, pues ya no hay ni ciudades ni calles. Únicamente lo que existe son bosques y campos llenos de naturaleza. Entonces los animales empiezan a volverse muy inteligentes. A tal punto de que sorprendentemente muchas especies de animales evolucionaron y adquirieron un cuerpo humanoide aprendiendo a caminar con las dos piernas. Fueron animales como los cerdos, hipopótamos, simios, monos, ardillas, aves, elefantes y también los gatos. A pesar de su gran intelecto, estos no contaban con ningún tipo de malicia, pues se trataban con amor y vivían en un ambiente de armonía. El mundo era lo que nunca fue, un lugar justo y divino, un sitio donde la vulgaridad y la perversión había desaparecido. Estos seres adquirieron un altísimo nivel espiritual y entendimiento del cosmos. Sin embargo, los dracos pusieron su interés nuevamente en la tierra, pues tenían información de que había seres inteligentes ahí y estos los querían someter. Los dracos ingresaron a la tierra de nuevo. Despiadadamente intentan atacar a los nobles animales para esclavizarlos, pero los animales usan su gran poder vibratorio, el cual emite una energía radiante de luz, la cual acaba con cualquier tipo de mal. A los draconianos se les hace imposible soportar este tipo de energía, pues era como ser quemado en vida, por lo que se ven obligados a escaparse de la tierra. Llegan a su planeta natal, pero ellos infectan a todos los draconianos, habitantes del planeta, con la vibración de alta frecuencia, lo que provoca que todos los dracos mueran y esta raza se extingue del universo. Mientras tanto en la tierra los animales siguen avanzando y aprendiendo. Los animales eran visitados constantemente por seres de luz que estaban impactados por el alto nivel espiritual que estos poseían. La tierra se convirtió en un centro espiritual de luz muy importante. Es triste porque los humanos nunca cambiaron y fracasaron como especie, y ni siquiera pudieron vengarse de sus opresores, los dracos. Pero en cambio los animales, al final fueron los que vencieron a estas entidades oscuras, y dieron una enseñanza de lo que se debe de hacer. Recuerden, cuiden y protejan a los animales, porque ellos heredarán la tierra. Todas aquellas personas que hayan tratado bien a los animales cuando estuvieron en vida, serán recompensadas en el otro mundo. Hay que tener en cuenta que lo de los meteoritos va a suceder muy pronto, pues curiosamente el día 18 de enero cayó un meteorito en Torreón, México, el cual causó un hoyo de 8 metros de profundidad. Ese día yo me encontraba camuflado en la ciudad de Guadalajara, México, desde donde observé en el cielo como este meteorito iba a gran velocidad, y no era un avión, ni nada por el estilo. Así que les puedo confirmar que lo que cayó en Torreón fue un meteorito. Yo soy testigo de ello. Ya sé que nadie me va a creer, pero yo solo cumplo con decirles la información. Esto no debería sorprendernos, pues desde el año 2013 una flota de meteoritos viene a la Tierra, pero por el que debemos tener mucho miedo es por el asteroide que se aproxima a la Tierra, porque esta roca de fuego mide 300 metros de diámetro. Será lo suficientemente poderosa para destruir continentes enteros, además de que causará una explosión que será 5 veces peor que el impacto de una bomba nuclear. Este megameteoro llegará al mundo en octubre de este nuevo año 2018. No por nada los sensores de emergencia de las agencias de inteligencia espaciales ya se activaron. A veces me siento muy triste porque si los humanos no hubieran fallado, nada de esto hubiera ocurrido. ¿Pero qué se podía esperar de seres tan inferiores y mediocres? Sin duda alguna el ser humano es el fracaso de Dios Todopoderoso. Y ni se confíen ni crean que la NASA va a poder detener este meteorito, porque este asteroide viene protegido con una capa de titanio y lo peor es que se mueve muy rápido. Así que no hay poder humano que pueda detener este ataque. Lo único que ustedes pueden hacer es rezar al Señor Jesucristo para que Él lo salve, porque ya nadie puede hacer nada, solo Dios. Recuerden que la oración tiene un poder muy especial. Conviértanse en pioneros de Dios para ser salvados. La siguiente información que les voy a dar es importante, porque en dos lugares del mundo van a caer dos futuros meteoritos. El primero va a caer en Australia y va a ser en un lapso de seis semanas. El segundo va a caer en México y va a impactar en aproximadamente dos meses. Así que compartanles este video a las autoridades de México y Australia, para que hagan una evacuación a gran escala y se puedan salvar las personas de esas respectivas naciones. El próximo 5 de febrero vamos a tener un video en directo en el cual hablaremos sobre la película de paralogía. Esperamos su asistencia porque hablaremos de un proyecto que es muy interesante. Ahí los esperamos. ¡Gracias!